Ya, bienvenidos nuevamente a las clases de Historia y Geografía, Historia, Geografía y Economía. Ya eso hicimos ayer, esto hicimos luna, ya hicimos lo que es el taller y hoy vamos a hacer lo que es Geografía. Y ahí nos habíamos quedado pues en la clase por terminar, ¿verdad? Segunda parte. No se preocupe que no les voy a dejar tarea. No quiero que me manden al WhatsApp porque solamente me mandan cuantaditos, dos, tres, cuatro y los demás brillan por su ausencia. No me mandan, ¿ya? Entonces como se me acumulan varios WhatsApp, ¿no? Al final después, este, ya bueno, yo solamente pongo notas los que me mandan y los demás no tienen nota, ¿ya? Entonces no me llenen mi WhatsApp, ya no me lo llenen. Yo no creo que me llenen mi WhatsApp porque ya está pidiendo auxilio, ya no tengo memoria. Bien, entonces no me van a mandar tareas desde ahora en adelante, no me van a mandar tareas a menos que yo les diga, ¿de acuerdo? Le digo, ¿sabes qué? Está el curso, me mandan, ¿no? En el caso pues de emprendimiento sí van a mandar. ¿Por qué? Porque ahí no tienen libro, pues chicos, no tienen libro, ¿no? Es un libro digital que yo utilizo, ¿no? Un libro, y quizás no solamente de libro, ¿no? Sino también, ¿no? De otras fuentes. Y sobre todo para los ejercicios, ¿no? Que usted tiene que hacer, los ejercicios que tienen que marcar, la respuesta correcta, ¿no? O simplemente las preguntas las invento también, pero del mismo tema, ¿no? Pero es una pregunta del mismo tema. Y así de esa manera, pues, abajo. Ustedes no tienen un libro en sí del taller, ¿no? A diferencia que sí tienen historia y también tienen geografía. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que hagamos ahora, lo que terminemos ahora, ¿ya? Van a ser las cinco preguntas, como siempre. Pero esas cinco preguntas no me las van a mandar al WhatsApp. Sino cuando ya las tengan completas, si estamos en la próxima clase, inmediatamente me van mandando al personal, al chat personal del Zoom, y yo les voy a ir calificando. ¿Ya? Rapidito nomás. ¿Ya? Pero es para la próxima clase, no para ahorita. Bien, entonces empecemos. Ahí está Valeria de Paz. A ver, un momentito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Bien, bienvenidos nuevamente al curso de geografía. Estamos con el aula de tercer grado de secundaria y vamos a hacer el día de hoy el tema número 4 que corresponde a lo que es geografía. Bien. ¿Se está grabando? Sí. Ajá. Bien, nuevamente entonces compartimos. Ya está. Bien. Empecemos. Ya la semana pasada habíamos hablado un poco con respecto a este tema, el tema de cartografía. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Bien. A mí hemos dicho que la cartografía pues es una ciencia bastante antigua, digámoslo así. Va de la mano con la geografía, cierto. Ayuda en la geografía, cierto. Pero el hombre dice, ¿no? Se pone a reflexionar y dice, si antes de que hubiera la escritura o que se originara la escritura, el hombre, ¿cómo? ¿Cómo escribía? ¿Cómo? ¿Qué, cómo? ¿Qué hacía antes de que surgiera la escritura? Antes de la escritura el hombre simplemente dibujaba, ¿no? Dibujaba. De esa manera se comunicaba. Bien. Entonces cuando hablamos nosotros de dibujos, dentro de lo que, en el contexto en el cual nos encontramos ahora, en la actualidad, ¿ya? Estamos hablando de cartografía. Entonces, cartografía es un dibujo, ¿no? A ver, ¿quién me está hablando por el chat? Cartografía. ¿Ya? Ya. Ah, por eso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de cartografía, por eso decimos, el hombre se inquietó, el hombre pensó, el hombre reflexionó y llegó a una conclusión. Que antes de la escritura fue los dibujos. Jeroglíficos, ¿no? Ah, ahí está. Los famosos jeroglifos, ¿no? O los dibujos, ¿no? Bien. Entonces se podría decir que la cartografía es una ciencia bastante antigua. Incluso dice más antigua que la propia geografía. O sea, se dice y se contradice, ¿no? Así es, pues. Así son los grandes científicos, los grandes geólogos, ¿no? Que siempre están en constante estudio, ¿no? Dicen y se desdicen, ¿no? A uno dice, no, la geografía ha surgido primero y la mata de toda la ciencia. Bueno, desde esa parte sí tienen mucha razón, ¿no? Si no hubiese geografía, no hubiese, pues, nada. Usted sabe que todo está dentro del aspecto geográfico que hay en un determinado lugar. Las plantas. ¿Quién estudia las plantas? Botánica. ¿No? En fin. Hay muchos relieves que van a ser estudiados por distintas ciencias. ¿Y por qué hay todos estos relieves? ¿Por qué? Porque todos estos relieves están dentro de lo que es la geografía, pues. Es por eso que yo dice, la geografía es la madre de toda la ciencia. Si no existiera geografía, no existiera matemática, no existiera aritmética, no existiera, etcétera, etcétera, botánica, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, ¿la cartografía también va de la mano con la geografía? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque gracias a la cartografía nosotros podemos elaborar, perdón, podemos elaborar o simplemente, gracias a la cartografía, nosotros podemos tener, ¿qué? Diferentes dibujos. ¿Y cuáles son esos dibujos? Mapas. Teniendo en cuenta los diferentes paralelos y los diferentes meridianos. ¿Ya? Entonces, gracias a ese mapa, ¿ya? A ese mapa o a ese plano o a ese creo que yo voy a saber a dónde me voy a ubicar, qué es lo que quiero. Porque también hacemos planos, ¿no? Desde las casas, por ejemplo. Entonces, un plano de tu casa, ¿cómo quieres, no? Si es de dos pisos, ¿cómo quieres que vaya tu terraza? ¿Dónde quieres que vaya, qué sé yo, tu sala, tu comedor, ¿no? O todo junto, en fin. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, todo esto lo hace posible, ¿qué? La cartografía, pues, chicos. Me voy a un país X. Bien. Pero nunca he ido, ¿verdad? Nunca he ido a ese país. Pero yo estoy buscando un lugar tal. ¿No? X. ¿Y quién me va a ayudar? El mapa, pues. Ahora todo es la tecnología que ha avanzado, ahora los famosos GPS, ¿no? Que te indica, derecha, izquierda, hay un, ¿no? Hay una aplicación que se descarga, si no me equivoco, se descarga. O simplemente entras, ¿no? Al GPS, para la ubicación de un lugar, una dirección exacta. Y te indica, ¿no? Cinco de frente, cinco metros de frente. Llegas a los cinco metros que te dicen, muy bien, doble a la esquina, para la derecha, y así te va indicando. ¿No? Miren la tecnología, ¿no? Bien. Entonces, ¿quién hace posible todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué el teléfono te indica, o el celular, la aplicación que te indica? Porque hay un mapa, ¿no? Y supuestamente me de GPS, ya sabe dónde están localizados diferentes tipos de lugares. ¿Cómo? Miren los mapas. ¿Quién hace los mapas? La cartografía, pues, los cartógrafos. Bien. Entonces, se podría decir que la cartografía, entonces, hablando así, ¿no? Primero, antes de la escritura, fueron los dibujos, por lo tanto, se podría decir que es una ciencia bastante, ¿qué? Antigua. La cartografía. Pero miren, ¿qué es la cartografía en sí? ¿Cuál es el concepto general que se le da a la cartografía? Bien. Bien. ¿Es una ciencia? Sí, te da a conocer, ¿no? Muchos conocimientos, ¿no? Sobre todo con respecto a los diferentes tipos de mapas. ¿Es una técnica? Sí, ¿no? Hay una técnica para dibujar, ¿de acuerdo? ¿Es un arte? Sí, los dibujos son un arte. ¿Qué consiste en el estudio de qué? De la elaboración simplemente de mapas. ¿Ya? ¿Y quién se encarga en el Perú de esta elaboración de los mapas, no? Teniendo en cuenta, pues, el mapa oficial del Perú, la Carta Nacional del Perú. ¿Quién es ese instituto? ¿Cómo se llama eso, no? Que elabora los mapas específicamente aquí en el Perú. El IGN, pues, el Instituto Geográfico Nacional. ¿Ya? Bien. Eso es en el Perú, ¿eh? Bien. Bien. Por eso es que tenemos, pues, un mapa oficial del Perú. Bien. Por eso es que tenemos, qué sé yo, una Carta Nacional del Perú. ¿Ya? ¿Y qué son cartas? ¿No? Cuando hablamos de Carta Nacional estamos hablando, pues, de mapas también como el Perú. Pero en este aspecto solamente se va a considerar que los diferentes centros, ¿no? Geológico. Como puede decir, donde hay oro, donde hay cobre, ¿no? Entonces, todo esto va a estar dentro de lo que son las cartas nacionales o las cartas topográficas. Bien. Entonces, su etimología, volvamos a recordar, Charta. ¿Ya? Charta. Bien. Charta, ¿qué quiere decir? Papel o hojas de papiro. Y grafía, como todos saben, es el estudio. ¿Es el estudio de qué? De lo diferente. Dibujografía, ¿no? Dibujo, escritura. Perfecto. Empecemos. Bien, mis. Entonces, ya me dijo más o menos qué es la cartografía, su etimología. Ahora veamos, entonces, los diferentes elementos de la cartografía. ¿Ya? Bien. O simplemente los tipos de cartografía. Todo esto, chicos, ¿ya? Todo esto se embarca, ¿no? O se reduce, se podría decir en un solo concepto. ¿Cómo hago yo para elaborar diferentes tipos de mapas, por ejemplo? O diferentes tipos de planos. ¿Ah? ¿Cómo hago yo? Bien. Para poder elaborar esos diferentes tipos de mapas, diferentes tipos de planos, etcétera, lo que tú quieres elaborar, que lo tengas que reducir, porque la realidad, pues, es de un tamaño. Y si nosotros lo dibujamos en una hoja, un papel, vamos a tener algo que reducir. Bien. Bueno, nosotros hacemos estos tipos de reducciones para poder, qué sé yo, el Perú, para poder oficializar, por ejemplo, o dibujar un mapa, por ejemplo, del Perú, ¿no? El Perú es grande, pues, ¿no? Listo, grande. Entonces, lo tenemos que reducir. Y para, ¿qué voy a utilizar yo para poder reducir la realidad de un lugar en una hoja? Voy a tener en cuenta, ¿qué? Las escalas, pues, chicos. Eso lo explicamos la semana pasada. Escalas. Y ni es que son escalas. Las escalas me van a ayudar a mí. ¿Ya? Me van a ayudar a mí. Las escalas, prácticamente se podría decir que las escalas son los elementos de un mapa. ¿De acuerdo? Son los elementos de un mapa. Bien. Entonces, miren, ¿el mapa tiene diferentes elementos? Sí, específicamente tiene tres elementos. Uno primero es la escala. En cuanto lo tenemos que reducir para que entre mi hoja de papel. O para que yo pueda hacer un mapa. ¿Ya? Esa es la escala. Luego tenemos la proyección. Y por último tenemos la simbología. Esos son los tres elementos de un mapa. ¿Ya? Bien. Nuevamente digo. Mis, ¿cuáles son los elementos de un mapa? Los elementos de un mapa son tres. ¿Ya? Tenemos la escala, que es lo que vamos a hablar ahorita. Luego tenemos las proyecciones, que vamos a hablar también hoy. Y por último tenemos las simbologías. Ahí están los tres elementos de un mapa. Apunten, ¿eh? Bien. Hablamos de entonces la escala. Mi. ¿Qué me va a permitir a mí la escala? Mi, mi culpa era escala, proyección, ¿qué más? Y simbología. ¿Qué me va a permitir a mí la escala? ¿Qué me va a permitir a mí la escala a hacer con respecto a mi mapa? Ah, entonces, si yo voy a, por ejemplo, entre Lima y Trujillo hay 500 kilómetros. Mira, Lima, Trujillo. Hay 500 kilómetros, ¿ah? De distancia. Bien, esos 500 kilómetros, supongamos que quiero hacer un mapa entre Lima y Trujillo. Esos 500 kilómetros, pues no los voy a poder dibujar en una hoja, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para reducirlo, reducirlo. Y para reducir, ¿qué voy a utilizar? Las escalas. ¿Bien? De tal manera que, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, si de Lima y Trujillo hay 500 kilómetros, yo en mi mapa oficial que voy a dibujar, ¿ya? En mi mapa oficial que voy a dibujar, más o menos lo voy a hacer aproximadamente en mi mapa normal, oficial del Perú, supongamos, ¿no? Lo voy a hacer más o menos en 50 centímetros. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el Perú, pues, se divide en varias cuadrículas. Y cada cuadrículas, ¿no? Equivale, pues, se podría decir, cada centímetro de esa cuadrícula, se podría decir que equivale a 10 kilómetros en realidad. Por eso que de Lima a Trujillo hay 500 kilómetros. Si nos lo reducimos, entraría en mi hoja en 50 centímetros. ¿Ya? Para que tengan una idea. Entonces, simplemente, lo tengo que reducir, sí. ¿Qué utilizo? Las escalas. Así de simple. ¿Ya? Porque no va a entrar, pues, todo el espacio en mi hoja. Tengo que reducirlo. Entonces, ¿qué es escala? Entonces, la escala es esto. Es la relación que hay, ¿no? La relación de distancia entre el mapa y la realidad que tú quieres dibujar dentro del mapa. O ese terreno que tú quieres representar en el mapa. Así de fácil. Eso es una escala. Bien. Pero hay dos tipos de escalas. La que más se utiliza es esta, lógicamente, ¿no? Hay dos tipos de escalas. Entonces, tenemos la escala gráfica que tenemos acá y la escala numerita. Aquí en la escala gráfica, ¿no? Tenemos esto de aquí. Donde este será el talón. ¿De acuerdo? Y este será el cuerpo. ¿De acuerdo? Cada uno de estos equivale a un centímetro. ¿De acuerdo? Un centímetro en el plano, ¿eh? Pero ¿cuántos están en la realidad? Pues. El que no sabemos. Bien. En el caso de las escalas numéricas, es más fácil. Es más fácil representarlo aquí. Y por medio de esta fracción, porque esto es una fracción, nosotros podemos hacer diferentes tipos de ejercicios para saber cuál, o mejor dicho, cuántos centímetros voy a dibujar en mi mapa, por ejemplo, un puente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién me va a ayudar a hacer eso? Esta escala, la numérica. Bien. Entonces, ustedes saben que esto es una fracción, ¿ya? Esto es decir, uno entre cien mil. Esta es una fracción que se puede dar de esta manera o también así, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, como numerador y denominador. En todo caso, este también es numerador y este sería denominador. El numerador sería el centímetro en el mapa, ¿ya? El mapa. Y el denominador, le dije también la semana pasada, sería los centímetros en la realidad. Quiere decir que este de aquí, un centímetro, que va a equivaler en mi mapa, lo que yo voy a dibujar, un centímetro nada más voy a dibujar en mi mapa, va a equivaler en la realidad cien mil centímetros. ¿De acuerdo? Cien mil centímetros. Miren qué interesante. O sea, los cien mil centímetros no van de mi hoja, pero yo los reduzco a un centímetro. Yo le dije que el Perú prácticamente está dividido en varias cuadrículas, cada cuadrícula es de un centímetro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo para poder dibujar un lugar X que tiene cien mil centímetros, lo voy a tener que reducir y lo voy a dibujar en mi mapa, prácticamente en un centímetro. Esta es la representación del mapa o de la carta y este de aquí es la realidad. Pregunto. ¿Hasta ahí está claro? A ver, Valeria de Paz. Hija, ¿tienes este audífono? No sé que tengo en mi oído que me suena. Sí, sí, sí. A ver, Valeria. Valeria, Valeria de Paz. Dime, en escala numérica, ¿quién representa? ¿Cuál representa la realidad? ¿El numerador o el denominador? ¿La realidad del terreno? Numerador. ¿Cuál? ¿El numerador o el denominador? No te escuché bien, perdón. ¿El numerador? El numerador, o sea, este. El numerador es el que está acá arriba, ¿eh? Ya. Bien. Eso me dijo Candela. Muy bien, Candela. A Frey. Andrea. Muy bien, Candela. Andrea. Y mi hija. ¿La realidad de lo que yo voy a dibujar en mi mapa? ¿Será el numerador o el denominador en escala numérica? ¿Cómo dijo? A ver, yo voy a dibujar en mi mapa, ¿ya? Lo voy a reducir. Pero lo que yo voy a reducir, ¿ya? Va a partir, lógicamente, de la realidad. Si hablamos de escala numérica, ¿ya? La realidad de la cual yo voy a dibujar en mi mapa, ¿dónde va a ir? ¿En el numerador o en el denominador? ¿Dónde va a ir la realidad del terreno? Su compañera me dijo en el numerador. ¿Denominador? ¿Segura? ¿Segura, Andrea? Sí. ¿Tienes duda? Sí, mi denominador. En el denominador. Y ahí está claro. Bien. Numerador. Un centímetro en mi hoja, en mi plano, ¿ya? ¿Bien? Va a equivaler 100.000 centímetros en la realidad. ¿Qué dice? Que yo 100.000 centímetros lo he reducido a un centímetro para que haya entrado en mi mapa. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí está claro, Candela? Creo que... Muy bien. Sigamos. Ya, eso también le dije cómo lee la escala gráfica, ¿no? Un centímetro, ¿no? En realidad equivale a tantos kilómetros, ¿no? Ahí está. Se puede verificar mediante la regla también. Y aquí está en numérico. Bien. Chicos, a ver, veamos ahora este cuadrito. Ya vimos los tipos de escala. Ahora veamos las clases de escala. ¿Ya? Bien. Tenemos diferentes clases de escala, chicos. Tenemos escala grande, escala mediana y escala pequeña. ¿De acuerdo? Bien. Hay mapas que se hacen en escala grande. ¿Cuál será? Hay mapas que se hacen en escala mediana. Y hay mapas que se hacen en escala pequeña. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, yo quiero dibujar mi planeta Tierra. Mi planeta Tierra, pues, ya sabes, pues, está compuesto por los cinco continentes, los polos, etcétera, ¿no? Así es grande nuestro planeta. Bien. Yo quiero reducir mi planeta Tierra de tal manera que tiene que entrar en una hoja. ¿De acuerdo? Tiene que entrar en una hoja. Y lo, ¿no? Lo reduzco en millones de centímetros, ¿no? Lo reduzco. Y si yo lo voy a reducir para que entre en mi hoja, ¿ya? El globo terráqueo o el mapamundi lo voy a hacer a escala pequeña. ¿Por qué pequeña si es grandote todo el planeta Tierra? ¿No podría ser a escala grande? No, pues. Porque yo, a más grande sea mi realidad, y lo voy a reducir mucho, 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 mucho más, ¿ya, chicos? Entonces, voy a tener que utilizar una escala pequeña para reducir ese inmenso tamaño que no lo podemos ni ver y que mete en una hoja de papel. Por eso es una escala pequeña. ¿Ya ven, chicos? Hasta ahí está entendido. A ver, ¿qué dicen en el chat? A ver. Ya. Ajá. Muy bien. ¿Ya? Mis, ya, listo. Entonces, el globo terráqueo se hace con escala pequeña. Claro, porque tienes que reducirlo miles y miles y miles y miles de veces. ¿De acuerdo? Bien. Listo. Entonces, mis, ¿cuáles serían entonces los mapas de escala mediana? Chicos, los mapas de escala mediana son los mapas normales que tú ves del Perú, por ejemplo. ¿Ven? Ahí está dividido en, ¿no? Cada cuadrícula un centímetro. ¿No? Bien. Entonces, ya, chicos. Entonces, el mapa oficial del Perú que nosotros conocemos normalmente, el Perú. Ahí está el Perú. Este es el mapa oficial del Perú. Y el mapa oficial del Perú se ha hecho a una escala mediana. Porque solamente estamos hablando de un país, pues, chicos. Escala mediana. No es como todo el planeta que es sumamente muy, muy, muy grande. Tiene que ser una escala pequeña para poder reducirlo inmediatamente mi hora. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando lógicamente también de un país, solamente de un país, ya no del globo terráqueo, sino de un país. Entonces, va a ser una escala mediana. Porque no voy a reducir tantas veces o miles de veces como lo voy a tener que hacer con el planeta. ¿De acuerdo? Entonces, voy a utilizar una escala mediana. ¿De acuerdo? ¿Fácil o no es fácil? Ya. Bien. Entonces, mí, para hacer, por ejemplo, qué sé yo, Madre de Dios o el mapa solo lugar también, una escala mediana. Bien. Bien. Entonces, ¿qué dibujos o qué mapas entran en la escala pequeña? Aquí está. Perdón, en la escala grande. Ya hablamos de la pequeña y de la mediana. ¿Qué dibujos o qué mapas entran en la escala grande? Cuando usted, un papito o mamita, tiene un terreno. ¿Qué pide o qué quiere hacer para hacer al gusto que ella desee su casa? Un plano, ¿verdad? La zona más pequeñas, que sí lo podemos ver, lo podemos palpar, ¿no? O lo podemos tocar, como por ejemplo un terreno. Un terreno de tanto por ciento cuadrado. Y yo voy a hacer mi casita, por ejemplo. Entonces, eso ya no lo voy a necesitar de pequeña ni de mediana. Porque no lo voy a tener que reducir tanto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a utilizar que una escala grande. ¿De acuerdo? ¿Está entendido ahí? ¿Sí? A ver, pregunto. Valeria de Paz. Ahí está Valeria. Sí, mis. Ok. Valeria de Paz. A ver, ¿cómo está? Pregunto, ¿eh? Nuestro planisferio, nuestro globo terráqueo. ¿Qué tipo de escala es? Pequeña. Pequeña. Muy bien. ¿Tienes veinte? A ver. Anís, un coronado. Un plano, un croquis. ¿Qué tipo de escala es? Un plano o un croquis. ¿Qué tipo de escala es? Muy bien. Dime, Iker. Iker levantó la mano. Dime, Iker. A ver, creo que puede echar. No puede hablar, Iker. Muy bien, muy bien. A ver, no, 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 disculpa, no. María Ramos. Un croquis, un plano. ¿Qué tipo de escala sería grande, pues? ¿Por qué? Porque no voy a tener, no lo voy a reducir tanto. Es un terreno, ¿eh? Es un terreno que yo tengo, no sé, qué sé yo. La mamita tiene un terreno y quiere construir una casa, entonces necesita de qué, un ingeniero que le haga qué, un plano, ¿no? Para ver dónde va a ir la cocina, el comedor, etcétera. Y como es algo que sí nosotros lo podemos ver, es un lugar pequeño, ¿no? Tu terreno, que quieres hacer tu casita, entonces no lo vas a tener, no vas a, no vas a, no va a ser necesario reducirlo tanto como lo tienes que reducir para el planeta o para un país o para un continente, ¿no? Bien, entonces aquí, chicos, no es necesario reducirlo tanto, por eso se hace a escala grande. ¿Fácil o no es fácil? ¿De acuerdo? Bien, mis, entonces vamos a hacer aquí algo para que ustedes se entiendan mejor. ¿Cuál sería el valor del denominador? Si estamos hablando de escalas grandes, escalas medianas y escalas pequeñas. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿por qué está ahí? Vamos a ver un ratito, ¿ya? Vamos a ponerlo todo para que se salga en medio, ¿no? En medio, ahí está. Ya está, ahora sí. Bien, valor del denominador. Para las escalas grandes va a ser D1, ¿ya? D1 sobre, sobre 50.000 centímetros. 50.000 centímetros. Uy, dice. 50.000 centímetros. A ver, no quiere que hagan eso, vamos a poner así. 50.000 centímetros. ¿De acuerdo? Centímetros. Listo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que todos los mapas, ¿ya? Que todos los mapas que están en escala grande, ¿ya? Todos los mapas que están en escala grande va a ser de un centímetro. ¿Para quién? Para el mapa. Pero en realidad va a equivaler hasta un máximo de 50.000 centímetros. ¿De acuerdo? O sea, un lugar que tiene 50.000, hasta 50.000 centímetros, en realidad, yo lo puedo reducir a escala grande. ¿Me entienden? ¿Sí? Perfecto. ¿Y esto quiénes son? Esos son los lugares, pues, que normalmente no se reducen tanto. Por eso utilizan una escala grande. Habíamos dicho que son los planos. O también los croquis, ¿no? Ajá. O también croquis. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien, por eso que se hacen los planos. Por el plano de pico, los croquis de las diferentes casas. Por ejemplo, tú puedes hacer tu croquis, por ejemplo, de tu casa. No tienes que reducir tanto. No tienes que utilizar, uff, ¿no? No tienes que utilizar, pues, este, ya prácticamente, ¿no? Croquis más pequeños, no hay que un plano, ¿no? No tienes que utilizar, ¿no? No, de repente haces un croquis y ya, como llegas a tu casa y ya está, ¿no? Bueno, se podría decir, ¿no? Entonces, tú al elaborar un croquis de tu casa estás haciendo, ¿qué? Una representación en escala grande, pues, chicos. ¿Ya? Y eso es hasta dónde en la realidad? Hasta 50.000 centímetros. ¿Ya? Bien. Ahora veamos, entonces, mis, ¿cuál es la mediana? ¿Ya? ¿Cuál es la mediana? La mediana también sería así. Si aquí es desde 50.000 centímetros, en realidad, en la mediana sería desde 50.000 uno. ¿Ya? Desde 50.000 uno. Ahí está. ¿Ya? Desde 50.000 uno hasta, vamos a poner, a, ya, 200.000. ¿Qué? Centímetros. Ahí está. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando tú en realidad quieres reducir un terreno X, ¿ya? Pero que esté entre, entre 50.000 un centímetros hasta 200.000 centímetros, entonces estamos hablando, o lo vas a reducir en escala mediana. ¿De acuerdo? Y esto, ¿cuáles son las escalas medianas? ¿Quién me dice? Los mapas, ¿no? Del Perú. El mapa oficial del Perú, por ejemplo. ¿No? O también puede poner, vamos a poner mapa del Perú, ¿ya? Mapa oficial del Perú. Ahí está. ¿Bien? ¿Qué más conocemos también? Las cartas topográficas, ¿no? Topográficas. Ahí están las cartas topográficas y les enseño. Aquí hay una carta topográfica, también llamada carta nacional. ¿No? Ahí está. Donde aquí cada lugar te va a decir dónde hay diferentes tipos de minerales, oro, plata, cobre, todos los aspectos de lo que es relacionado a la metalúrgica, minas, etc. ¿De acuerdo? Pero va a tener el mismo, ¿no? Ese es el Perú mismo. ¿De acuerdo? Bien. Este entonces, aquí entraría el mapa oficial prácticamente del Perú. A ver. A ver, a ver, disculpen. Vamos a poner el grande. Ya. A ver, sí. Vean. Ya. Sigamos. Bien, y entonces, ¿qué, cuántos centímetros equivaldría en escala pequeña? A ver, dícteme. ¿Desde dónde empezaría una escala pequeña? ¿ Introduce María? No. Muchas gracias. ¿Quién? No. No. Gracias por ver el video.